Dos horas y media, un poquito más, Rulli. Estamos cansados con mi hermano. Sí, todo lindo, muy bueno. Muy buena onda la gente, todo hermoso. Muy bueno. Bueno, la verdad, nos han hecho pasear por distintos géneros musicales, distintos intérpretes. La verdad, un muy lindo show. Bueno, gracias, Rulli. Gracias por estar nuevamente aquí en un show nuestro, que siempre venís y nos apoyás. Sí, la verdad que siempre tratando de aportarle algo nuevo al show para, digamos, abarcar todo lo que... Hay gente que le gusta el folclore, hay gente que le gusta el rock, hay gente que le gustan... Gente más grande que le gustan las canciones como ser los iracundos, todo eso. Y bueno, tratamos de abarcar todo, como para que la gente venga y se lleve un poco de sus recuerdos, de la música que le guste. Es la idea también. Se divierten y que escuchen música también. Claro, porque por momentos se está la gente riendo, por momentos hay un silencio muy respetuoso escuchando lo que ustedes interpretan. Yo no sé cuál es lo más válido. Las dos cosas son válidas. Está bueno que se rían porque, o sea, ahí está la... Es como una pauta de que lo que hacemos da gracia y lo que queremos nosotros es que se rían también, ¿me entiendes? Aparte que nos reímos nosotros, es como un feedback que se arma, viste, que nos reímos, se ríen y... Y después hacemos música también para que escuchen. Vos decís, esta mañana Héctor es un asado grande. Sí, se plantea eso, algo más descontracturado, como donde subir y divertirnos un poco. Y la gente se relaja, cuando la gente te ve relajado a vos en el escenario, se relajan también, ¿me entiendes? Entonces vos es como que vos le brindas esa tranquilidad y la gente lo aprecia de otra forma, pero para nosotros es así. Claro, claro. Además, por ahí es un duro examen tocar en Danfune, a lo mejor en Totoral, donde han estado actuando ustedes en otros puntos. Digo, capaz que no sea para ustedes un compromiso. Sí, sí, acá uno está tocando ante su gente, familiares, amigos, todo. Y es que, pero bueno, también esa pequeña presión también está buena, la que te hace que... Está bueno. Está bueno. ¿Estás hablando inglés? No, yo, Horfrey, que es claro que usted se va a tomar el agua, ¿verdad? ¿Qué inglés que tiene? Es un inglés de acá. Sí, es lo que sale. Es un inglés versionado, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuándo, cuando nivel nacional? Ah, bueno, el camino que vamos haciendo nos gusta y alguna vez se da, se da, y si no se da, lo importante es ir disfrutando de la música, ¿no? Yo creo que los lugares grandes y los lugares chicos tienen lo mismo, que es esto que produce la música, ¿no? ¿Qué se dice el lusciano de esto? Oh, el Chicago Reef, sí, 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 yo por ahí le cuento lo que innovamos, le cuento cosas, no, no, le gusta, le gusta. ¿Le gusta? Sí. Bueno, chicos, a seguir ensayando, a seguir haciendo reír a la gente, ¿no? Es muy difícil hacer reír a la gente, sobre todo en estos tiempos que andamos todos medio con la cara. ¿Qué le es la idea también? De que en estos tiempos que estamos todos medio bajos, ¿no? Le pongamos esta cuota de diversión, porque hace falta, ¿eh? Sí, 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 hace falta. Tres de la mañana, le encontramos a Carlitos TV, que no te llamo San Paoli, Carlitos. No, San Paoli no me llamó a mí, pero bueno, no me importa, yo no jugué la selección argentina, estoy contento ahora. Bueno, y este, Messi, ¿no? Y ahora yo estoy contento de estar aquí en la selección nuevamente, porque volví a jugar en Barcelona, que bueno, yo estoy contento, vamos a ponerle pecho a la selección. ¿Cómo vio el partido de Coco Basile hoy, que le ganamos a Brasil? Eh, fue un buen partido, pero querido, Argentina es lo más grande que hay en todo el mundo, querido, ¿cómo no vamos a ganar, querido? Bueno, 20 años, Alejandro Vera, como locutor de la MUNI, che, qué va. Es un honor para mí haber recibido ese reconocimiento del intendente de la ciudad de Dianfunes. Estoy muy contento y muchísimas gracias al pueblo de Dianfunes. Bueno, che, felicitaciones, chicos. Bueno, muchas gracias, eh. Gracias a usted por estar también siempre. Bueno, bueno, volver. Y bueno, dejaremos pasar un tiempito y armaremos otro show acá. Hoy hemos tocado en Foix y hemos tocado ahora acá como para que esperamos un tiempito y se vuelve de nuevo. Voy a volver. Voy a volver y voy a hacer las cloacas hasta acá nada. Jajaja. ¡Gracias!